Casa. Conectados. Podemos más. Todo lo que pasa en los medios, PM te lo muestra entero. Hola, amigos, ¿qué son PM? Bienvenidos. Cuerpo, luna. Dale la vuelta, manzana y vuelve. Sexy, la tremenda. Y el personaje, ¿sabés qué? Es una enfermera. Ficción. Porque en la re***ísima vida me puso una inyección una enfermera como Luli. ¿Qué es lo que sentís que la aguanta? Yo soy bastante intensa. ¿En serio? Mañana, en vivo, Gonzalo Valenzuela. Uno de los protagonistas de Un Año para Recordar. Y además, Nazarena Vélez y su hijo Tiago. PM. Mañana a las 4 de la tarde por TNP.